Con el saludo de muy buenos días para todos, elevamos nuestra acción de gracias a Dios que nos permite iniciar la mañana e iniciarla con salud, con alegría, con paz. Desde la parroquia, la Inmaculada Concepción del municipio de Tópaga, este saludo. Me acompaña el Padre Óscar Bianchá porque él ha estado acompañando en la celebración de la festividad de San Judas Tadeo y de San Simón, fiesta que fue celebrada el día 28 de octubre, una fiesta que se viene celebrando desde hace mucho tiempo, concretamente se estaban celebrando 60 años de esta festividad. Padre, bienvenido a este saludo. Muy buenos días, Excelencia. Muy buenos días para toda la comunidad y todos los que siguen los medios de comunicación, especialmente este saludo mañanero. Es una gracia el poder ver a través de estos grandes hombres esa misión de la Iglesia, esa apostolicidad, la sucesión que Dios ha querido transmitir en la Iglesia a través de los obispos. San Judas Tadeo es aquel hombre que es venerado en la Iglesia Católica como el santo de las cosas imposibles, de las cosas perdidas. Según la tradición nos muestra que se celebra esta fiesta junto con San Simón, precisamente porque andaban siempre en ese proceso de evangelización los dos. Y es una gracia en este día, Monseñor, poder ver y celebrar estos 60 años aquí en esta hermosa comunidad de Tópaga en honor y en homenaje a San Judas Tadeo. Nos encomendamos a él, encomendamos esta circunstancia, esta situación y pedimos que por su intercesión esta pandemia llegue pronto a su término. Bueno, bendito sea Dios, damos gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos regala. Y como decía el Padre Bianchá, que estos santos apóstoles intercedan por el bien de la Iglesia, por el bien de cada una de las familias, que ellos alcancen para todos remedio a las diversas necesidades. Colocamos nuestro día bajo la protección de la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Que gocemos todos de paz y felicidad. Buen día para todos.